La transmisión de magia pura para el corazón Un rímel de miel para corregir la tristezas Trae tu mental para marearse la imaginación Un trago de luz para alegrarse la vida Un trago de luz para alegrarse la transmisión Me vuelve sensual para la ruleta cruzar No sé tú qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me afecta a incredulidad No hay nada que pueda perder No hay nada que no pueda perder No hay algo que te olvide, algo que te cure No hay nada que pueda perder No hay nada que no pueda hacer No hay algo que te olvide, algo que te cure No hay nada que no pueda perder La transmisión de magia pura para el corazón Un trago de luz para alegrarse la vida Te estoy grabando, espérate aquí eh Que quiero escuchar esa cosa Ya sabes, lo sabe el otro No hay nada que pueda perder No hay nada que pueda perder No sé tú qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar No hay nada que puedas perder No hay nada que no pueda perder No hay nada que no pueda ser ¿No hay algo que te alivie, algo que te cure No hay nada que pueda perder No hay nada que no pueda hacer Algo que es bien y bien, algo que es pure Nada que pueda perder, que no pueda amar, no pueda soñar Nada que pueda perder, que no pueda amar, no pueda soñar Nada que pueda perder, que no pueda amar, no pueda soñar